En el combate a la corrupción, estamos aplicando nuestros valores morales, como la honestidad, la ética y el honor, pensando en un mejor futuro y compartiendo esta tarea con la sociedad, para avanzar con orgullo en la restauración de la confianza ciudadana y sin miedo. Ahora contamos con herramientas para fomentar códigos de conducta del servidor público y hemos restaurado la función de la Contraloría Estatal con una actividad preventiva y de seguimiento al ejercicio de nuestro presupuesto. Tanto en la erradicación de la corrupción y el control de los hechos delictivos, se ha puesto especial interés en la Procuración de Justicia para que quienes infringan las leyes de nuestro pacto social sean debidamente sancionados. A la fecha, en cuanto al combate a la corrupción, se tienen 52 carpetas interpuestas ante la Fiscalía por desviaciones en el proceso de entrega-recepción de la anterior administración. Inherentes a las necesidades de trabajo, es que éste sea remunerado adecuadamente. Por lo anterior, se trabaja en todos los sectores productivos para crear la conciencia de que retribuir un salario digno al trabajador es una inversión para todos, tal y como lo dice la frase, por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Destacamos hoy en día los nuevos términos de la política laboral en cuanto a la representación y democratización sindical, la conciliación laboral, la gestión de nuevos empleos, donde nos ubicamos en el décimo primer lugar nacional, con la generación de empleo formal en 11 mil puestos de trabajo creados en el presente año. Tamaulipas, a su vez, ha sido beneficiado con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios a nivel nacional, con un incremento de 135 por ciento y en la zona de la frontera, el aumento alcanza a la fecha 254 por ciento desde el inicio de esta administración federal. Por ello, agradecemos nuevamente, señor presidente, su apoyo en los grandes proyectos económicos de un Estado tan diverso y lleno de oportunidades como es Tamaulipas, que contribuyen al desarrollo nacional y regional. De los proyectos estratégicos que usted conoce, algunos ya en marcha relativos a los temas de agua, energía, economía, desarrollo agropecuario, turismo, infraestructura de comunicaciones, de transporte y salud, destacando además en su reciente visita en la frontera norte, una inversión de 10 mil millones de pesos que corresponde a la modernización en infraestructura y equipamiento de aduanas y puentes internacionales, más la construcción de la sede para la Dirección General de Aduanas en el municipio de Nuevo Laredo. No quiero dejar de mencionar, alusivo al evento que hoy nos convoca, el gran apoyo que hemos tenido de la Marina Armada de México en la seguridad de nuestro Estado y en obras de infraestructura como el dragado del Puerto del Norte en el municipio de Matamoros y se continuará el dragado en seis sitios de la Barra de Arena de la Laguna Madre para que sea abierta nuevamente al Golfo con el fin de garantizar la sostenibilidad de la pesca y captura en este gran ecosistema. Sin lugar a dudas, para la población mexicana ha quedado patente los beneficios de los 16 programas de bienestar que hoy forman parte de la economía diaria de millones de hogares, en el caso de Tamaulipas, con una derrama de 13 mil 858 millones de pesos al año, a los que sumaremos la aportación de los recursos estatales para hacer universal el apoyo a personas con discapacidad. En salud y educación, los dos pilares esenciales y estratégicos para el futuro de una nación en la educación, Tamaulipas está trabajando para alinearse a la política nacional en el cumplimiento a las prestaciones del magisterio y al impulsar la nueva escuela mexicana con sus programas educativos. Especial atención en la importancia que tiene la educación inicial y la adquisición de aprendizajes fundamentales en la etapa post-COVID, así como el impulso en la formación de educación media y superior en las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Sin descuidar la gran labor disuasiva y preventiva que debemos realizar en el aula contra los daños que causa en la salud mental y física el abuso de las nuevas drogas. Finalmente, en materia de salud, el día de ayer formalizamos la integración de Tamaulipas al modelo de atención médica IMSS-Bienestar para hacer valer el derecho humano a la salud contenido en la reforma del artículo cuarto constitucional que garantiza la atención médica y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social y conlleva, como lo mencionamos ayer, el compromiso sin precedentes de un gobierno federal con la salud de los mexicanos, mejorando para ello la infraestructura, el equipamiento, la dotación de insumos, medicamentos y, sobre todo, las mejoras laborales y asistenciales de los trabajadores de la salud. Señor Presidente, este es el camino que en Tamaulipas seguimos, dando abrazos con políticas públicas que atienden la seguridad, combaten la corrupción, desarrollan fuentes de empleo, mejoran la educación y la salud de nuestra gente. Aquí, en nuestra entidad, comprendemos la relevancia de la transformación que está sucediendo a nivel nacional y estamos comprometidos para que siente bases duraderas cada vez más profundas, que sirvan para garantizar un futuro más equitativo en términos de justicia, bienestar social y felicidad para el pueblo de México y para el pueblo de Tamaulipas. Muchas gracias, señor Presidente.